México sigue en ruta a consolidarse como potencia turística global. A pesar de la pandemia, la confianza del mundo en este sector no cayó. Desde 2019, la inversión extranjera directa turística no ha dejado de aumentar. Incluso el año pasado se rompió el récord histórico con 3.447 millones de dólares. En pandemia, en Caribe Mexicano se construyeron alrededor de las mil habitaciones, que se hizo muy rápido, pero se puede haber construido tres huatulcos. El 79% de la inversión se destina a la construcción de hoteles y departamentos con servicios de hotelería. Baja California Sur, Nayarit, San Luis Potosí, Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo son los estados que han recibido la mayor inyección de capital. Dinero que vino principalmente de Estados Unidos, Canadá y Francia. Si bien estos números son notables y representan beneficios para México, expertos consideran que hay una concentración de la inversión en las penínsulas de Yucatán y de Baja California. Nos hemos estado concentrando igual en materia turística en 10 principales destinos o 20 del país y los demás pues quedan olvidados. Señalan que el gobierno debe articular una estrategia para mejorar la infraestructura e impulsar a los 32 destinos que son patrimonio de la humanidad y los 132 pueblos mágicos. El gobierno federal canceló el provermágico que era este sistema de apoyo con un dinero que se le daba del orden de unos 500 millones de pesos. El presidente mandó a desaparecer 23 oficinas de promoción en el mundo. Se ha hablado de que México debería acceder a otros mercados emergentes, llámese el chino. Sin embargo, las distancias, la poca conectividad aérea no ha hecho que México dé ese gran salto. En 2022, el turismo internacional dejó en el país una derrama económica de 26 mil millones de dólares, mientras que el turismo nacional representó el 73% de la ocupación hotelera. Cifras que destacan la trascendencia del sector y que llaman a superar los retos en servicios, infraestructura y seguridad para lograr entonces la consolidación de México en el sector turístico. Meganoticias, Abel Martínez.